¡Hola faranduleros! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Vamos con la información del espectáculo. Vamos con esta nota de que David Cepeda vuelve a estar soltero. Luego de nueve años de relación entre David y la actriz Lina Radwan, todo indica que el amor entre estos dos tortolitos se enfrió, pues en una reciente entrevista con el actor de La Doña aseguró que el 2019 fue un año de cambios principalmente y llenos de aprendizajes, pero lo más sorprendente fue que dijo que se encuentra libre para amar. Ha habido cambios en mi vida desde hace algunos meses atrás, en la parte personal, la guardo solo para mí, pero estamos muy bien, es lo más importante. Recordemos que hace algunos meses habían circulado algunos rumores en una revista de espectáculos diciendo que David Cepeda era bisexual y que por eso estaba rompiendo su relación sentimental. El que se encuentra enfermo a su regreso de las vacaciones navideñas es Sergio Sepúlveda, quien se comenta que desafortunadamente fue diagnosticado con influenza. Sí, muchos famosos en este momento se encuentran agripados, con tos, con diversas cuestiones de salud, pero en el caso de Sergio Sepúlveda es influenza, no tuvieron que mandar a descansar. El pasado lunes se estrenó a través de la pantalla de Televisa Los Pecados de Bárbara y uno de los personajes que aparecen ahí verdaderamente me sorprendió quién es quien le da vida, ya que es una actriz que durante mucho tiempo se negó a participar en producciones de Televisa, que durante mucho tiempo se mantuvo alejada de la televisión mexicana. Estoy hablando de Dolores Heredia. Dolores Heredia aparece en Los Pecados de Bárbara después de haber estado en TV Azteca en Las Malcreadas, en Hasta que te conocí, en Caminos de Guanajuato, en Historias para Cadena 3, en Historias de Telemundo, pero en Televisa nunca la habíamos visto. Ella aparece en la televisión desde 1994 y hasta apenas en este 2020 la estamos viendo en Los Pecados de Bárbara. Una de las cosas buenas de la historia de Los Pecados de Bárbara es que sí hay actores de verdad, actores como Ana Martín, como Blanca Guerra, como Regina Orozco, que le dan a esta historia un matiz diferente, que le aportan contenido y calidad a la producción. Pero en el caso de Dolores Heredia, después de muchos años, esta actriz ahora trabaja en Televisa. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Puedes seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Suscríbete a este canal y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.